Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 5 de agosto, día de preparación para recibir nuestro santo sábado. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título, Vaya Intercambio. La cita bíblica la encontramos en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Barrabás era ladrón y homicida, pero cuando Pilato quiso liberar a Jesús colocándolo al lado de ese vulgar criminal, la multitud prefirió liberar a Barrabás y entregar al Señor a los soldados para que fuera azotado. Vaya intercambio, lo que siguió después no se puede describir en palabras. Primero se burlaron de él, lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo, Salve, rey de los judíos. Mateo 27, 28 al 29. Luego escupieron su rostro y con una caña golpearon en su cabeza. Finalmente, después de haberse burlado de él, lo llevaron para crucificarlo. Me pregunto, ¿cómo habrán reaccionado los ángeles celestiales al contemplar la crueldad de la que fue objeto su amado general y la manera sumisa como él permitió semejante humillación? Pero lo peor estaba todavía por ocurrir. Según escribió el Dr. Seafrich H.R., toda una autoridad en arqueología bíblica, la crucifixión era en todo el mundo antiguo el modo más atroz, horrible y vergonzoso de ejecución, reservado sólo para criminales extranjeros, esclavos, fugitivos, piratas y rebeldes políticos de las naciones conquistadas. El condenado era primero flagelado con un azote que consistía en cuatro o cinco bolas de plomo, unidas por medio de cadenas a un mango de madera. De cada bolita salían aguijones de hierro que se incrustaban en la espalda desnuda del azotado, desgarrando así los tejidos y los músculos. Después de flagelado, el condenado debía transitar por las calles principales cargando su cruz. La humillación final consistía en despojarlo de sus ropas y colgarlo. ¿Por qué Jesucristo tuvo que sufrir el modo más atroz, más horrible y más vergonzoso de ejecución? ¿Tan horrible así es el pecado que, para redimirnos, el ser más noble y más puro que ha caminado por esta tierra, tuvo que morir como un vulgar criminal? Así de horrible es. Pero, si su muerte sirvió para mostrar la enormidad del pecado, también sirvió para demostrar lo grande y profundo que es el amor de Dios, un amor tan grande como para que el inocente fuera condenado y el culpable liberado, tal como lo indica nuestro texto de hoy. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hecho justicia de Dios. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. El deseado de todas las gentes, capítulo 1, página 16 Que tu oración esta mañana sea, Gracias Jesús, porque aceptaste pasar por toda tu agonía con tal de salvarme, aunque tú eras el inocente y yo el culpable. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos Nuestro maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!